El amarillo con top cobalt, el rosa con top cobalt, el celeste con el top cobalt y tengo acá un blanco que es un meline que es un poco más fuerte este es de cerimoya, es más suave tengo color negro para hacer los contornos y después le vamos a colocar vamos a hacer una bariposa y le vamos a colocar unos detalles de strass así que yo ya tengo acá gibre lo voy a colocar acá al lado del top cobalt así ya después lo tomo directamente de ahí ya preparé un uniero, lo hice de un color rosa, bebé y voy a trabajar con pincel liner el cero para los detalles, para los contornos, todo lo que sería de color negro para hacer algún detalle en la mariposa y voy a trabajar también con este otro pincel liner que sería para pintar la mariposa, para dar el cuerpo y para pintarla por dentro entonces, en principio lo que vamos a hacer es formar el cuerpo de la mariposa voy a agarrar el color blanco y voy a empezar a formar lo que serían las alitas no tiene que ser muy perfecta ahí estarían ahora le estoy poniendo el otro blanco que tengo que es un poco más fuerte, que se nota un poco más ven? para que vean la diferencia de cuando van a trabajar pero siempre que ustedes van a hacer un diseño siempre tienen que primero formar la estructura del color blanco y en ese color es cuando después nosotros vamos a ir trabajando con el tema de los colores lo estamos haciendo de perfil y ya formamos lo que sería el cuerpo, si? entonces, lo que vamos a hacer ahora con esto es mandarlo a la cabina mientras tanto el pincel lo voy a limpiar con una servicita de papel y voy a agarrar otra vez un poquito de blanco un poquito de blanco y lo voy a colocar en mi paleta para cuando quiera hacer los detalles eso lo tengo ahí siempre traten de trabajar con, digamos, productos de marcas porque también en el mercado está la marca más de esmalte semis y no es muy buena entonces una vez que ya tengo el cuerpo de la mariposa vamos a empezar a rellenar ese cuerpo los colores lo van a ir intercalando como a ustedes más les guste, si? yo voy a empezar con el amarillo y lo primero que voy a hacer es el top coat y el amarillo lo voy a empezar a mezclar si? entonces este sería el primer color que yo lo voy a ir dando a la mariposa con pequeños colpecitos lo empiezo a ir completando no hace falta que sea de una manera proporcional ahora lo voy a hacer con el color rosa y el top coat hacemos la misma mezcla ven? este color lo voy a agregar como si fuera en degradé sumándolo a lo que ya pusimos un color rosa pueden poner un fucsia siempre los colores que ustedes quieran ponerle y por último le voy a agregar un poco el color celeste si? también lo mezclo con top coat y este color se lo elegí digamos para el final si ustedes quieren darle un poco más de unión a los colores o de mezcla lo pueden agregar top coat y con eso lo van a ir como mezclando una vez que hicieron esto lo que vamos a hacer ahora es mandarlo a la cabina yo trabajo con cabina de una vez lo dejo 30 segundos por otro lado voy a limpiar mi pincel si? en la servilleta pero para que no me quede ningún resto yo tengo preparado acá en un trajito agua con alcohol y así voy a ir limpiando también el pincel que no me queden residuos si a vos te quedan restos el esmalte semi en el pincel se limpia con el top coat y después con el alcohol y agua bien la maripolla ya sale de la cabina ya terminó y ahora lo que vamos a hacer serían los detalles en color negro si? yo para los detalles elegí el pincel más finito que sería un cero como pueden ver super finito el otro era un número uno uno y medio entonces lo que voy a hacer ahora es formar el cuerpito e ir formando lo que sería el cuerpo los detalles si? para eso lo voy a hacer con el color negro entonces voy a hacer la cabecita ahora ahora le voy a hacer el cuerpo lo mismo ven? ahora le voy a hacer las antenitas y antes de seguir lo que voy a hacer es mandarlo a la cabina así para que por ahí vos no te das cuenta y estás haciendo algún movimiento y lo arrastras te vas a hinchar entonces ahora le voy a mandar a la cabina ahí dice un poquito más largo el cuerpo y le voy a mandar a la cabina acuérdense que trabajo con cabina led 30 segundos y aquella que tenga cabina v lo va a dejar un minuto como yo estoy observando en mi paleta que me queda poco negro voy a agregar un poquito más porque ahora voy a ir a la parte de lo que sería el cuerpo siempre traten de ir limpiando todo para que no les quede nada que no les manche tampoco la mesa de trabajo y ahora lo que voy a hacer con el mismo pincel liner finito es empezar a marcar lo que sería el cuerpo yo le puse el tema de los arabesco de cómo se agarra si digan el pincel liner observen que en la punta del pincel yo tengo el producto y no más arriba y eso ustedes lo apoyan y deslizan suavemente la idea es que quede gruesito y se va afinando eso es para hacer los arabesco también pero es muy importante que ustedes tengan el dominio del pincel bien vamos a hacer entonces el contorno de la mariposa de las alas para ir marcándola entonces empezamos ahí seguimos marcando seguimos dándole forma que más o menos a esta altura se hace que acá medio como que la dividí y después vamos a hacer la otra parte también ahí está y en las extremidades siempre tenemos que hacer el detalle final que sería como un contorno más grueso del mismo color negro y es lo que hace que se destaque más la mariposa de la misma forma voy a hacer con la parte de arriba ahí y ahora de una manera más sutil y finita voy a ir empezando a hacer las ramitas internas de la mariposa así o sea como si fuera que estás temblando para que entiendas porque tiene que ser algo muy sutil bien ven como se forma una mariposa acuérdense que todos los trabajos que ustedes van a realizar me los tienen que mandar por whatsapp cada cual cada cual va a tener su gusto sus colores no es que lo tienen que hacer del mismo color que lo hago yo pero si más o menos que entiendan cómo trabaja la técnica entonces una vez logrado esto otra vez a la cabina para no mancharse entonces yo uso cabina led 30 segundos la que tiene cabina V un minuto y por otro lado voy a limpiar mi pincel liner en la servicita que si ya tengo agua con alcohol ¿si? ahora me gustaría hacer unos pequeños detalles en la mariposa y voy a usar el color blanco ¿si? o sea detalles me refiero a que voy a hacer unos puntitos los puntitos lo pueden hacer con el pincel liner y si no lo pueden hacer con punzones y si no lo pueden hacer con dotting con lo que a ustedes les resulte más fácil tampoco tiene que ser puntos grandes porque si no como que queda desproporcionado entonces tomamos la pintura y vamos a hacer los detalles de la mariposa en las partes negras que se destacan ¿si? acá tenemos una parte y hacemos ahora en la parte de abajo ¿ven como queda? bien si quieren hacer algún detalle adentro de la mariposa con el color blanco también pueden hacer unas pequeñas venitas o dejarla simplemente como estaba pero todo es depende el gusto de cada una ¿si? entonces ahora le voy a mandar a la cabina 30 segundos porque trabajo con cabina LED y voy a limpiar mi pincel esto lo recalco mucho porque bueno es para mantener los pinceles ¿si? y si el pincel quedó muy sucio con el top coat ustedes lo terminan de limpiar y después sacan la servilleta agua y alcohol ahora lo que voy a hacer es agregarle como les explique que yo ya puse top coat y chibre y con eso vamos a hacer algunos detalles de los pinceles en la mariposa ¿si? entonces se apaga la cabina saco mi mariposa agarro mi top coat lo mezclo con chibre y con eso vamos a ir haciendo los detalles y los brullitos dentro de la mariposa donde a ustedes les guste más ¿si? o lo pueden hacer bien en el centro llegando hasta la sala o algunas chicas prefieren hacerlo solamente en la punta de este lado de la sala todo depende de lo que les guste a cada uno ¿ven? ahí está entonces ahora voy a ponerlo en cabina 30 segundos si si no tienen el pincel liner sin esta chica o sea es cuestión de o sea los detalles si no tienen el pincel liner si lo pueden hacer con un punzón ¿vieron? que la punta es bien puntiaguda eh y si no por ejemplo yo me compré también lo que pasa es que estos que yo me compré ahora son muy caros ¿si? como si estoy dando clases de guanestro estoy dando clases de acuarela y bueno la verdad que cuando yo hace 6 años que enseño y bueno veo que las unas esculpidas chicas en la ocasión uso kolinsky hace 4 años que tengo kolinsky cuando empecé tenía el clásico pero me di cuenta que es muy importante así que bueno como ahora estamos también muy a full con lo que estoy decoración porque ahora la gente se anima eh decidí comprarme estos pinceles que se que te digan un montón entonces ya tenemos acá la mariposa terminada ¿si? acuérdense lo que les digo la marca MAC no es buena ¿si? hay que tener cuidado también por ejemplo hay una marca meliné les voy a mostrar el ejemplo ¿si? para que ustedes sepan yo siempre la tengo para mostrar a mis alumnas tenemos el meliné clásico como pueden ver y tenemos el meliné que es trucho si ustedes observan también los envases son diferentes y vos lo agarras rápido no te das cuenta pero vos acá tiene 2x bueno entonces te esta diciendo que este es trucho este es el original igual eh si también uso o el cerrolla porque el cerrolla también es bueno eh bien entonces si ustedes le quieren agregar algún detalle que yo les decía que le pueden agregar caviar, piebrita lo que ustedes quieran ahora si yo lo pego con top coat así que agarro un poco de top coat lo que tengo acá que me sobró que no use y lo voy a colocar en esta parte eh yo uso top coat finis si después cuando terminan el trabajo le tienen que pasar top coat a la mariposa eh yo no lo voy a pasar a toda la uña porque yo le hice abajo un efecto opaco o sea le puse el efecto mate porque me gustaba el contraste pero si ustedes quieren no hace falta que lo hagan así lo pueden hacer con el brillo común y queda perfecto divino así que bueno para esto yo le di unos cristales que se los voy a mostrar trabajo mucho con cristales yarovski porque quedan muy lindos lo voy a colocar acá si y lo voy a colocar también algún caviar como detalle como detalle acuérdense que estoy pegando con top coat el top coat que yo utilizo es un top coat skinny que se acuerda que se acuerda es un que que es tu uña lo que